Yo les dije a la presidenta del Consejo Nacional Electoral, se los manifesté a los señores del Registro Nacional de las Personas. Mauricio Lima, actual presidente del Congreso Nacional de la República, está comprometido con la institucionalidad. Yo voy a hacer un trabajo que permita fortalecer las instituciones, no denigrarlas. Con el apoyo del Congreso, no sólo presupuestario, sino legislando lo que hay que legislar, haciendo las observaciones que haya que hacer, vamos a tener un padrón electoral limpio, incluyente, transparente, que permita que las próximas elecciones internas y nacionales o generales sean producto de la voluntad del pueblo hondureño y gane quien la gane, que lógicamente la vamos a ganar nosotros, debe ser respetado y va a ser creíble y reconocido por nacionales y por la comunidad internacional.